Si eres americanista, no olvides suscribirte para recibir información del equipo más grande de México. Marcos Acuña es un jugador argentino del Racing Club de Argentina. Tiene 25 años y sería el volante ofensivo que más gusta en Coapa. Miguel Herrera ya le habría pedido a la directiva que pregunte por él. Es un jugador muy interesante ya que es muy descarado en el regate y que tiene muy buen toque de balón. Se parece mucho a Rubens Zambuesa a la hora de atacar. Sus actuaciones ya lo llevaron a la selección de Argentina en el 2016 aunque no jugó mucho tiempo. El 21 de octubre de 2016 fue convocado por Edgardo Bausa para enfrentar a Brasil y Colombia en las fechas 11 y 12 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. En el segundo partido ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo, haciendo oficial su debut con la selección mayor de Argentina y convirtiéndose en el primer jugador lucino en defender la camiseta de su país. Yo pienso que Marcos Acuña le caería muy bien al Club América ya que falta un volante como el que sepa mover al equipo y si lo pones junto a Cecilio Domínguez, el equipo estaría muy completo en el mediocampo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias!